El modelo que rompe el proyecto de Martínez de Hoz es la Argentina que se iba industrializando, es lo que se llama el modelo de sustitución de importaciones. Y la Argentina había logrado entre el año 64 y 74 que sus exportaciones industriales sean mayores que las producidas por el campo. Nos estábamos pegando un giro en el modelo industrializador con eje las empresas del Estado. Uno de sus ejemplos es lo que se llegó a armar la Corporación de Empresas Públicas que se generó a partir del año 74 donde puso al conjunto de las empresas públicas de Argentina entre las 15 mayores empresas del mundo. Contra ese proceso se levantó un sector social liderado por Martínez de Hoz que es el eje del golpe cívico-militar. Martínez de Hoz lo explicó. Él planteaba que había que modernizar la Argentina. ¿Y qué era modernizarla? Era liquidar la industria nacional que le parecía que era obsoleta y todo lo importado era como una especie de paradigma de lo que hay que volver a tener. Y a partir de ahí empezó no solo la transición de la economía sino hasta las fábricas de galletitas pasaron a ser controladas por empresas extranjeras. La deuda externa y la represión son los dos elementos fundamentales para quebrar ese modelo industrializador. La represión porque había que eliminar a los dirigentes que empujaban ese modelo industrializador, esa Argentina con autonomía. Y la deuda externa porque iba a lubricar, para decirlo así, el nuevo modelo que era de valorización financiera. ¿Cuál es ese modelo de validación financiera? Es la posibilidad de revertir el sistema financiero a partir de ahora, pasa de un sistema de tasas negativas administradas a un sistema de tasas positivas. tasas positivas que eran mayores a las tasas de interés a nivel internacional. Lo que le permitió a un sector social fue tomar deuda en el exterior, traerlo a la Argentina, pasarlo a pesos, moverlo en la tasa de interés interna y en el momento previo a la devaluación, poder volver a comprar dólares y llevarlo afuera. Y con ese mecanismo muy simple que se llamó bicicleta financiera, saquearon la Argentina y enriquecieron a un pequeño sector. Con ese modelo de transnacionalización que de alguna manera empezó a operarse, no solo en la Argentina, en otros países, vino esta invasión de créditos que significaron que la dictadura tomara una deuda de alrededor de 8.000 millones de dólares y cuando se fueron, la deuda había llegado casi a 45.000 millones. El 40% de la deuda que dejó la dictadura era deuda de empresas privadas que en 1982, a través de unas decisiones del Banco Central, primero con el doctor Ejidio Ganela, después con el Domingo Cavallo y después con Julio González Solar, determinaron que deuda de empresas privadas fueran transferidas al Estado Nacional, es decir, a todos. El tema clave aquí es que estas empresas crearon deudas ficticias en su mayor parte para beneficiarse ilícitamente. Techin, Pérez Compán, Bridas, el conjunto de empresas del Grupo Macri, Renault Argentina, Ford Motor, es decir, la lista es muy larga. Y uno de los elementos fundamentales que prueba que esas deudas eran fraudulentas es cuando asume el poder Alfonsín y en el 84 el ministro de Economía, Bernardo Gnispun, decide auditar esa deuda en el Banco Central. Grispo en cuanto duró todo el 84 y menos de la mitad del 85 y se tuvo que ir. Y la deuda externa argentina se demostró, perdón, se reestructuró globalmente tres veces, una después de Malvinas, lo que se llamaron los planes Baker, otra en los 90, lo que es la implementación del plan Brady, que son todo el proceso de privatizaciones, y la tercera reestructuración global es la que se realiza a partir de Dualde y que termina de ser Kirchner, que es la de la famosa Quita. El país entraba al plan Brady y ese descuento se hacía sobre el valor nominal de los títulos, es decir, un título que valía 100 dólares se le descontaba el 25%, entonces en vez de deber 100, el país iba a deber 75. Pero la realidad es que esos títulos en el mercado internacional valían 17 dólares, 18 dólares, 20 dólares, cualquiera los podía comprar por eso. Es decir, el doctor Calcaño fue uno que hizo un cálculo de que en ese momento la Argentina con 5 mil millones de dólares hubiera cancelado su deuda. Y sin embargo, esa reestructuración de deuda por 31 mil millones de dólares significó el comienzo de otro nuevo proceso de endeudamiento. Cuando se fue Menem, en el año 1999, esa deuda, que en el 92, era de 62 mil millones y se reestructuró 31, había llegado a 145 mil millones de dólares. Si nosotros tratamos de ver en números, no deben exceder las mil familias argentinas y las 100 empresas transnacionales. Cada vez que se hizo una investigación, saltan los mismos nombres. Hay investigaciones. Hubo un problema con el banco de Ichivici y saltaron 4 mil cuentas de argentinos en el año 2007. Cuando se hizo la investigación del informe de Ikola de la Cámara de Diputados, saltó quienes sacaron el dinero en el 2001. ¿De dónde se habían salido esos dólares? Del famoso blindaje de la RUA. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos internacionales, algunos bancos, algunos gobiernos, nos prestaron un monto de unos 32 mil millones de dólares, de los cuales casi 30 mil fueron fugados por estos sectores sociales en el año 2001. Sabemos lo que pasó en el 2001. Vino el doctor Rodríguez Sáenz en su efímera presidencia, declaró el default de la deuda, pero no declaró el default de la deuda total. El default de la deuda fue un solo aspecto, porque la deuda con los organismos internacionales se siguió pagando normalmente y lo que quedó fueron 81 mil millones de dólares que no se pagaron. ¿Qué es lo que va a ser materia de la renegociación que va a llevar adelante el doctor Kirchner? Y la Argentina no pudo nunca terminar de solucionar de la deuda. Pudo llegar a un modelo de lo que podemos conocer como la etapa del kirchnerismo de una deuda administrada que fue reducida en gran parte, pero que siempre estuvo ahí como una bomba de succión de recursos de la economía argentina de un promedio de unos 10 mil millones de dólares. Es una deuda cuestionada en origen, demostrado de su fraudulencia. Generalmente los países que recompusieron su poder soberano lo primero que hicieron fue solucionar sus problemas de deuda externa. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, de España, de Francia, de Rusia, de Alemania, de Italia. Los países que pudieron reconstruir su poder soberano son los que pudieron solucionar su problema de deuda externa. Y este es un problema permanente en la economía argentina que impide márgenes de maniobra. Y ahora nos pone nuevamente en ese desafío.